Este es el Chica Frank, de Gaseya con el rey y todos los reparteros soy yo. Yo lo sé, yo lo sé, que soy tu palo, también sé, también sé, que tú me matas. Y yo soy, y yo soy, yo me era peor, y tú eres, y tú eres mi mulata. Que yo soy tu asesino, pero tengo que reconocer que tú eres mi asesina, que yo sé que yo te di a ti con mi palo divino, y después tú me metiste a mí con tu torta divina, con tu torta divina. Y yo soy tu asesino, pero tengo que reconocer que tú eres mi asesina, que yo sé que yo te di a ti con mi palo divino, y después tú me metiste a mí con tu torta divina, con tu torta divina. Pon to'a la cara, tú, 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 pon to'a la cara, tú. Ay, por favor, está bueno, yo. Y no voy a decir mentira, y no voy a decirte la verdad. Esta noche te voy a hacer el amor, te voy a dar. La pena tú me tienes mordido, y yo se me da que te tengo mordida. Tranquila, la pena es que tú eres la buena. Tranquila, la pena es que yo soy el tuyo. Tranquila, la pena es que yo soy el tuyo. Tranquila, la pena es que tú eres mi asesina, porque tú tienes la torta divina. Sé que yo soy tu asesino, pero tengo que reconocer que tú eres mi asesina, que yo sé que yo te di a ti con mi palo divino, y después tú me metiste a mí con tu torta divina, con tu torta divina. Que no soy tu asesino, pero tengo que reconocer que tú eres mi asesina, que yo sé que yo te di a ti con mi palo divino. Y después tú me metiste a mí con tu torta divina, con tu torta divina, pon to'a la cara, tú, pon to'a la cara, tú, y no voy a decir mentira, ahora voy a decirte la verdad, esta noche te voy a hacer el amor, te voy a dar. Aquella noche cuando vayaste a mí, te dije que de ti me enamoré, tú me diste papi, tírala y yo te la tiré, y yo te la tiré. Esa noche nunca se me olvidó, te viniste una pila ese, y me metiste mami, tu eso por la cara. Dime por qué tú haces esa pesadencia. Conciente que tú eres mi cara, tú conciente que tú eres mi palo, tú eres mala, 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 mala. Soy malo, 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 bobo, 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 por eso bobo, bobo, por eso bobo, no me das pena ninguna, yo soy lo más peán, es tu y más buena. Que yo soy tu asesino, pero tengo que reconocer que tú eres mi asesina. Que yo sé que yo te di a ti con mi balón divino. Y después tú me metiste a mí con tu torta divina, con tu torta divina. Que yo soy tu asesino, pero tengo que reconocer que tú eres mi asesina. Que yo sé que yo te metí con mi balón divino. Y después tú me metiste a mí con tu torta divina, con tu torta divina, con tu torta divina. Con toda la cara tú, con toda la cara tú, tú me la dices que matas. Con toda la cara tú, hoy por favor está bueno ya. Y no voy a decir mentira, no voy a decirte la verdad. Esta noche te voy a hacer el amor de verdad. Con verdad. Mamba, 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 Fueremba. A la prenda.